Oye, me morena linda, quiero decirte una cosa Quiero que sepas que te amo por ser linda y primulosa También quiero saber si tú me amas con dulzura Y me digas con dulzura si me has de corresponder Ay, 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 seré dichoso Cuando me tapen rieta del alma con tu rebozo Ay, 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 seré dichoso Si tú me quieres fiesta del alma seré tu esposo He de comprarte un listón pa' ponértelo en la frente Pero ha de ser tricolor aunque sea ni de la gente Tu vestido de china y tus zapatos brillantes Y yo vestido de charro nos veremos elegantes Ay, 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 seré dichoso Si tú me quieres fiesta del alma seré tu esposo Ay, 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 seré dichoso Si tú me quieres fiesta del alma seré tu esposo Nos iremos a la feria a bailar un zapateado Ay, compadre los papacos son pasitos bien amados Y tú a la morena linda y entrégame tu querer Mira que te quiero mucho ya no me hagas padecer Ay, 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 seré dichoso Cuando me quieras fiesta del alma seré tu esposo Ay, 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 seré dichoso Cuando me cobras fiesta del alma con tu rebozo Ay, 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 ay Dicen que el agua es salada tiene varias seducciones Dicen que el agua es salada tiene varias seducciones La cosa está comprobada La cosa está comprobada que mantiene a tiburones que mantiene a tiburones y a la sirena encantada Cuando el marinero mira la borracha por el cielo Cuando el marinero mira la borracha por el cielo Se queja, llora y se inspira Se queja, llora y se inspira y le dice al compañero Si Dios me presta la vida no vuelvo a ser marinero Música Francia, París y España Roma, Londres y Turquía Francia, París y España Roma, Londres y Turquía Pero Asia nos acompaña Pero Asia nos acompaña Puerto Rico y Oceanía Hay también la Gran Bretaña Afroca y la tierra mía Música Ojalá y que yo pudiera Ojalá y que yo pudiera Por lo menos entonar Como entonan las sirenas Entre las olas del mar Música Hace tiempo que no canto Porque cuando canto Porque cuando canto Hace tiempo que no canto Porque cuando canto lloro, porque cuando canto lloro y hace tiempo que no canto Y la causa de mi llanto es un joven que yo adoro, es un joven que yo adoro Málaga es quererlo tanto Dices que me dejarás sepultada en el olvido Dices que me dejarás Yo no sé cómo le harás, no porque te haya perdido No lloro porque te vas, sino porque no te has ido A los ángeles del cielo voy a mandarles pedir Voy a mandarles pedir a los ángeles del cielo A los ángeles del cielo voy a mandarles pedir Voy a mandarles pedir a los ángeles del cielo Una bruma y un cruzera para poderte escribir Las palabras te quiero pero no puedo decir Me he paseado en el museo con bastante vigilancia Con bastante vigilancia me he paseado en el museo Me he paseado en el museo con bastante vigilancia Con bastante vigilancia me he paseado en el museo Como me siente en tu empleo no tiene tanta ganancia No tiene tanta ganancia como yo cuando te veo Muchas gracias Yo vi de una alegación de un cuervo con un perico Yo vi de una alegación de un cuervo con un perico El cuervo tenía razón porque le sobraba frigo Aquel que nace pa' el sol y que lo faquen de chico Anoche y anoche en la madrugada Soñé vida mía que contigo estaba Anoche y anoche en la madrugada Soñé vida mía que contigo estaba El cuervo es un animal que hay que tenerle cuidado El cuervo es un animal que hay que tenerle cuidado Con las mujeres del mar no se puede ser confiado Y casi toditas ellas tienen su gallo tapado Anoche y anoche en la madrugada Soñé vida mía que contigo estaba Anoche y anoche en la madrugada Soñé vida mía que contigo estaba Ya me voy a retirar para el puerto de Tampico Ya me voy a retirar para el puerto de Tampico Para eso de enamorar no es necesario ser rico Hay que saberles hablar Para eso de enamorar no es necesario ser rico Anoche y anoche en la madrugada Soñé vida mía que contigo estaba Anoche y anoche en la madrugada Soñé vida mía que contigo estaba Soñé vida mía que contigo estaba